¿Qué tal amigos de Rancho Grupero? Nos encontramos con mis amigos del grupo... ¡Cachimba! Oye, esta es la toma 47 de esta entrevista porque han estado muy apagados. ¿Qué les pasó? No, pues es que el trabajo te deja así como... Como que cansado. Dicen, porque por ahí cuentan las malas lenguas, que andan medio cansados. ¿Ya no, cachimba? No, la verdad es que hemos viajado por toda la República Mexicana y luego nos citas bien temprano. A las 11 de la mañana, como debe de ser, tempranito. A las 11 de la madrugada, dicen los músicos. Y sí, andan cansados porque andan por toda la República, giras, grabando video, grabando disco. ¿Cuántos discos ya tienen en el mercado? Ya tenemos 5 discos ya, bajo el sello de Titanio Records. Un saludo para todos mis amigos de Titanio Records. Ah, el máster de Titanio Records anda por allá. Saludos para él que anda echándole con todo ahí las cámaras. Para Felipe Gerardo. Felipe Gerardo. Para toda la gente que anda ahí echando, jalando cables, moviendo cámaras, regañando a cachimba porque dice que quiere la estrella. ¿Cómo es eso? No, pues gracias a Dios. Sí, sí soy la estrella. He logrado posicionarme con la amistad de toda la gente que trabaja en la casa disquera. No, la estrella. ¿Qué más? ¿Qué más? Me echaron bronca. Ellos también quieren hablar. A ver, que nos diga las redes. Dicen que estén en el micrófono. Bueno, vamos a compartir las redes sociales. En Facebook estamos como Grupo Cachimba. Facebook y YouTube Grupo Cachimba. En Twitter solamente estamos como Cachimba. Está con la palomita azul certificado que es nuestra página auténtica. Sí, su disquera también. También Titanio Records y en Spotify Grupo Cachimba. Síguela gozando la cumbia también ahí en Spotify. Estamos, ahí nos encuentran. En todos los comerciales. ¿No quieres decir otro? No. En todas las plataformas sociales están estos muchachos. ¿Qué más? ¿Qué proyectos viene? Ahora sí que a Chapear. Ya puedes hablar. ¿Qué proyectos? ¿Videos? ¿Qué viene para Cachimba este año? No, pues la verdad es que estamos grabando el quinto video, el quinto video y ya estamos planeando, bueno, la casa de Cachimba estamos planeando la gira argentina, la gira que tenemos para Estados Unidos que ya está programada también. Se van a Estados Unidos. Gracias a Dios. Si se van a Argentina me saludan a mi amigo Michu, un saludo, mándale un saludo a Michu. Hola Michu. Sí, sí, ya se ganaron un asado ahí en su casa. Cuando lleguen a Argentina busquen a Michu porque el saludo cuesta un asado. Ahí está Michu, un saludo para él. Argentina, se van a Estados Unidos. Y ahorita estamos viendo, ya estamos en pláticas con la gente de ahí de Costa Rica, gracias a, pues a Ariadona que está checando todo lo de, todo lo de las giras junto con Titán Es el jefe de giras. A Costa Rica vamos a mandarle un saludo a Canal Tres Palmares que nos están viendo también en este momento y a toda la gente de, bueno, que nos ve en los diferentes canales regionales, Canal Ocho de los Chiles y Pura Vida para ellos, ¿un Pura Vida? ¡Pura Vida! Cuéntales a Don Aya, ¿cómo está la gira? Pues ahorita estamos checando, estamos cuadrando duetos con agrupaciones de ahí de Costa Rica que tienen mucho nombre y vamos a llevar algo, un tipo de homenaje de la Sonora Santanera con el grupo Cachimba, que es lo que está funcionando con nuestro amigo Orlando que le mandamos ¡Saludos, saludos Orlando! Entonces estamos programando la gira con la Sonora Santanera para que todo salga mucho mejor. Ahí está, la Santanera favorita de los chicos, ya en agosto es Día de las Madres, allá un saludo para las mamás y saludos para toda la gente que nos está viendo. Algo más porque creo que ya nos tenemos que ir al siguiente video de Rancho Grupero. ¿Quién es el que le toca hablar ahora? Otra vez Cachimba, otra vez. Bueno, pues vámonos porque esto es Rancho Grupero. Rancho Grupero Internacional. Recuerda, estamos todos los viernes por la señal de TV Estequidalgo, canal 7.2 a las 11 de la mañana. Y si te lo perdiste, puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, Rancho Grupero Internacional y en nuestro canal de YouTube, Rancho Grupero Internacional. Y bueno, ellos son el grupo. ¡Cachimba! ¡Continuamos, no le cambies! ¡Rancho Grupero! ¡Rancho Grupero! ¡Rancho Grupero! ¡Rancho Grupero! Gracias.